Hola, mi nombre es Mike y puede que esta aplicación sea la que más usen ustedes, papás, para trabajo y para mantenerse en contacto con la familia y amigos. Sí, sus hijos e hijas también la tienen descargada en su celular, solo para mantenerse en contacto con ustedes, para pedirles permiso de ir a una fiesta, avisar de que ya salieron de la escuela y también para que sepan cuándo tienen que bajar a comer. Otra cosa que sus hijos no quieren que sepan de Whatsapp es hacer grupos, arman sus grupos familiares donde ponen a toda, toda la familia, la tía, la prima, el amigo cercano de la familia que nadie conoce y el celular no deja de sonar por los memes del tío gracioso hasta que lo ponen en silenciar notificaciones. Tranquilo, hermano, tranquilo. Disculpa, es que me exalté. Respira, respira. Gracias, ya, ya estoy bien. Respira, respira. Ya, ya estoy bien. Tranquilo. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Nos vemos en el siguiente capítulo de esta cápsula informativa de lo que sus hijos no quieren que sepan de él.